hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les estaré compartiendo un tema muy pedido el cual ganó en la votación que realicé en la sección de comunidad para que puedan tener unas manos de apariencia delicada suaves y de piel de porcelana consejos que le servirán un montón si has notado que últimamente tus manos están secas ásperas y agrietadas o si simplemente deseas prevenir que lo estén puedes conseguirlo adoptando unos sencillos hábitos desde que te levantas de tu cama tus manos llevan a cabo un sinfín de actividades que sólo terminan al momento de irte a dormir por ello es probable que se maltraten un poco y más si vives en un clima donde hace muchísimo frío aquí te compartiré consejos que debes seguir para tener unas manos sanas bonitas e hidratadas las manos son tu carta de presentación al mundo y también tu principal herramienta de trabajo utiliza guantes para limpiar los detergentes y productos químicos de limpieza son agresivos con la piel de las manos y les pueden provocar problemas incluye la resequedad para evitar estas consecuencias lo mejor es utilizar guantes de limpieza cada vez que se realicen las labores del hogar manipulando estos elementos también aplica cuando te toque lavar la vajilla y cubertería de la casa o tengas contacto con el detergente para lavar trastes utiliza crema hidratante como muchas otras partes del cuerpo las manos necesitan de una hidratación constante para evitar la resequedad y el daño celular procura llevar contigo una buena crema hidratante para utilizarla al salir a la calle después de lavarte las manos o en cualquier momento que sea necesario algunas cremas recomendadas por dermatólogos son evita el uso de agua caliente el uso de agua caliente en las manos tiende a acabar con los aceites naturales de la piel provocando deshidratación y flacidez intenta lavarlas con agua templada o preferiblemente fríe si aún no estás suscrita recuerda hacerlo en el botón rojo de la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones así me estarás ayudando a seguir subiendo contenido en este canal mantenerlas limpias aunque parezca obvio es importante recordarlo para lucir unas manos bonitas es necesario mantenerlas limpias incluyendo las uñas eso quiere decir que debemos procurar lavarlas con regularidad siempre y cuando con un producto acorde al tipo de piel piensa un poco antes de usar barras de jabón estas son maravillosas para el cuerpo pero no tanto para las manos busca un limpiador de manos sin sulfatos y que contenga antioxidantes de vitamina e ingredientes naturales como la sábila aceite de oliva y manteca de karité para proporcionarle a las manos la humectación necesaria utiliza un jabón neutro y suave para no alterar el ph de la piel lo ideal es lavarlas con agua y jabón antes y después de comer y siempre después de haber tocado objetos en espacios públicos como un hospital la barra del autobús etcétera o de haber realizado ciertas actividades como limpiar el cuarto de baño o haber arreglado el huerto pero en caso de que no puedas hacerlo puedes optar por aplicarte un poco de gel antibacterial una seguidora me comentó el otro día que realice un vídeo sobre cómo crear tus propios productos de higiene si estás de acuerdo coméntame en la parte de abajo aplícate una mascarilla refrescante hay personas que colocan su crema hidratante de uso diario en el refrigerador durante unas horas para luego aplicárselo sobre la piel esto les aporta una textura refrescante sobre todo en el verano cuando más se suele abandonar la aplicación de cremas y losiones hidratantes en la piel porque resultan pegajosas también puedes prepararte una mascarilla casera fría y aplicar tela sobre las manos una buena mezcla es la de puré de pepino con aceite de coco no olvides una buena manicure hacerte la manicura con regularidad te ayudará a tener unas manos bonitas no sólo tendrás las uñas arregladas sino también libres de cutículas y células muertas usa guantes en invierno una medida tan sencilla como colocarte guantes antes de salir al aire libre o a la calle si estás en la ciudad durante el invierno puede ayudarte a tener unas manos bonitas por más tiempo al resguardar las del frío evitarás que la piel se reseque cuartee y luzca envejecida haz una exfoliación de forma regular una exfoliación suave también puede ayudar a remover las células muertas de la piel y a dotar de vitalidad a la piel incluso de las manos para eliminar todas esas impurezas se recomienda utilizar un buen producto esfoliante sobre todo si sufres de piel sensible o alguna condición de la piel en concreto aplícate una pequeña cantidad y frótalo con ambas manos haciendo un masaje suave para que actúe en profundidad también puedes hacer tu propio esfoliante casero para tener unas manos bonitas puedes elaborar y aplicarte tu propio esfoliante casero de vez en cuando a continuación te comparto una receta muy sencilla que puede resultarte útil ingredientes azúcar moreno nuez moscada en polvo yogur cantidad necesaria procedimiento en un recipiente combina el azúcar moreno y la nuez moscada agrega el yogur y remueve con ayuda de una cuchara para empezar a formar una especie de pasta con algunos grumos aplícate el esfoliante realizando un masaje suave enjuaga con abundante agua seca muy bien y aplica tu crema hidratante de costumbre usa crema antes de dormir mantén la crema en tu mesa de noche y permite que sea lo último que haces el aire seco absorbe la humedad de la piel esto generalmente ocurre durante los meses de invierno en los lugares secos y durante todo el año en los lugares que tienen aire acondicionado como centros comerciales y aeropuertos el agua elimina los aceites naturales de la piel las personas que se lavan mucho las manos por ejemplo aquellas que trabajan en la industria hotelera y en los servicios de salud también si eres estudiante ya que las palmas de las manos se ensucian continuamente con tinta estas personas en mención suelen tener problemas para mantener sus manos bien humectadas para secarte las manos dales unos toquecitos suaves con una toalla normal o una desechable evita utilizar secadoras eléctricas porque estas suelen secar demasiado la piel si no sabes de qué se tratan mayormente se encuentran en los baños de un centro comercial utiliza un humidificador este aparato no sólo te ayudará a mantener tus manos hidratadas sino también el resto de tu cuerpo y principalmente tus labios además es excelente para descongestionar la nariz y sufres de un resfrío sin embargo asegúrate de limpiar el humidificador regularmente para no contaminar el aire con gérmenes y moho muchas de ustedes me comentaron que les comparta un tip para tener manos de piel de porcelana aquí les va algo muy fácil en un recipiente plano y hondo hecha leche de vaca y deja tus manos en remojo durante 20 minutos si no consigues leche también lo puedes hacer con agua de arroz simplemente guarda el agua de la tercera lavada del arroz y realiza el mismo procedimiento utiliza una crema humectante más fuerte si tu piel está especialmente dañada si tu piel está agrietada seca lastimada y hasta sangra una crema humectante común y corriente no será suficiente a continuación esta guía te mostrará un tratamiento que puede mejorar tus manos después de una noche antes de acostarte ponte vaselina o alguna crema humectante manteca de cacao de carité o cera de abeja en las manos luego ponte unos guantes de algodón y deja los puestos durante toda la noche el aceite de coco y el aloe vera son excelentes humectantes naturales si tienes aceite de coco un talo en las manos y luego ponte unos guantes el aloe vera es menos aceitoso y es más recomendable usarlo para curar cualquier herida o grietas que puedas tener en tus manos que debe llevar o contener una buena crema de manos si deseas comprar una nueva crema de manos ten en cuenta lo siguiente antes de comprarlo en uno de los consejos anteriores te indique que se debe tener siempre a mano una crema hidratante sin embargo no siempre es cualquier tipo de crema por eso te daré una lista con algunos de los ingredientes que debe contener el producto para obtener los mejores resultados en tus manos según desees para proteger las manos debe contener vaselina lanolina y aceites minerales para eliminar las células muertas y estimular la cicatrización urea y ácido láctico para una mayor hidratación ácido y alurónico aloe vera glicerina o glicerol manteca de carité si deseas aportar lípidos aceite de coco jojoba argán ricino oliva escualeno mono y para regenerar la piel cremas con vitaminas a e y de 5 otros tips y trucos emplea protección solar a diario en las manos incluso cuando esté nublado al igual que harías con la piel del rostro usa agua tibia y jabón sin antisépticos ni perfumes para el lavado diario de las manos recuerda secar la piel con una toalla de algodón y no hacerlo al aire libre pues esto puede resecar la evita el contacto directo con productos de limpieza y detergentes además de no estar en contacto directo con diluyentes o disolventes ponerse guantes para limpiar y para aplicar cremas lociones o tintes para el cabello usar guantes en invierno cuando se esté en el exterior o se vaya a entrar en contacto con la nieve no exprimir o pelar cebolla toronja o pomelos limones o papas con las manos desnudas debido a que tiñen las uñas de un color amarillento no usar a menudo los geles antibacteriales con gran cantidad de alcohol se pueden llevar en el bolso como medida de emergencia pero no se debe abusar de ellos tener siempre cerca una crema de manos hidratante intenta que no falte un bote en la mesa de tu cama en la mesa de tu trabajo o en tu bolso de esta manera podrás recordar con facilidad aplicar tela varias veces al día aplica un tratamiento para fortalecer tus uñas a veces tienes la piel sana pero tus uñas lucen débiles y con mal aspecto en estos casos es conveniente empezar a aplicar un tratamiento para fortalecer tus uñas como corresponde por supuesto esto siempre se verá reforzado si mantienes otros hábitos como aplicarte crema hidratante en las manos todos los días o comer bien aplica crema en tus uñas o aceite de ricino no te olvides de cuidar las cutículas también estaré realizando un vídeo sobre uñas al pedido de muchas seguidoras de este canal utiliza mascarillas las más comunes son guantes de algodón o de plástico que tienen en su interior un producto para hidratar las manos en profundidad tendrás que pasarte al menos media hora con ellas puestas aunque es mejor que lo hagas por la noche para dormir así actuará durante más horas y además no te molestará para realizar tus tareas diarias esto es todo por hoy si te gustó este vídeo dale me gusta suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo recuerda compartir este vídeo con todas tus amigas y comentar qué tal te pareció con todas tus amigas y comentar qué tal te pareció chau Gracias por ver el video.